¿Cuál es el plan? No sé, ganan A sumar, sigo con lag Es que no puedo escuchar ¿Cómo que no puedes escuchar? Sí, nos viene Qué pendejo que nos viene Pesado, ya, ahora sí ¿Cuántas bebidas tienes? A sumar y se tiene nombre de hacker Muertísimo, loco Una mierda Muerto Ten ten, agarra cosas Hay muchas cosas, agarra, agarra Tengo arco si quieres Ya, ¿Dónde está el último team? Ese team con misma skin Uy, ese team Ese team Está saliendo solo, eh Digo nomás Ay, ay, no Tu gasta la hermosa flecha, dime cuánto está Eh, hace 5 Uy, ese está regalado Se quedó solo, se quedó solo ¿Quién otro? Ni idea Acá abajo Espérate, hay que hacer una escapatoria por si acaso ¿Dónde mierda está? Tengo un TNT ¿Tienes mechero? Eh, sí Yo también tengo Espérate Unos por uno A sumar, está bien A sumar, aguanta, aguanta No Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ay, be tourism ¡Ah! ¡Dónde mierda estoy! ¡Ahhh! ¡Ahhh, suba! Ah, suba, ¡ay, suba! ¡Vale, ahhh, suba! ¡Solda!